... 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 nuestra fundación. Porque la respuesta que nuestra institución ha dado ha sido, hemos puesto en marcha más de la pandemia y las respuestas digitales, pues en el mundo. Andante Manchego se encontró. Es el valeroso vizcaí. El narrador lo recuperará mediante un cartabacio. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestra tarea es protegerlo y proyectarlo aún más en el exterior. Querido Luis, queridos directores, queridos de Casablanca, Víctor Garthez. Estábamos presentes en la zona norte. Gracias. Gracias.